En horas de la noche la comunidad sintió temor por la presencia de hombres armados en el corregimiento San Miguel del Tigre. Según versiones de la comunidad, llegaron a la cancha 30 personas con armamento, realizando aproximadamente 20 disparos al parecer, pertenecientes a la guerrilla del ELN. Los desconocidos recorrieron el centro poblado y llegaron hasta las horas del CDI y plasmaron grafitis alusivos al grupo insurgente. Cabe resaltar que no es la primera vez que la guerrilla arremete con las obras de inversión que adelanta la alcaldía y el gobierno nacional en esta zona. Las autoridades ya tienen conocimiento de este caso presentado en el vecino municipio de Yondó y se encuentran investigando este tipo de acciones por parte de grupos armados.